Paloma Lago y Elizabeth Reyes compiten por adivinar el título de una canción de los años 60. Cuando el tema comienza a sonar, la invitada del equipo azul es la primera en iluminar su marcador y empieza a tararear el tema, si es de esta conocida firma Paloma Lago. Paloma Lago Es de Celia Cruz Paloma Lago sabe que es una salsa, y que la letra es pa' mi tú no eres na', pero tampoco es capaz de dar con el nombre del tema que suena en la pista. Un complicado duelo musical que se ha llevado Paloma Lago sacando el título de la canción, Demba Colorado y la gran Celia Cruz. Así hemos vivido el pique entre las invitadas de Pasapalabra. Y al final del programa Me arde en la boca. ¿Se arriesgará Rafa para superar a Orestes en el rosco?